Rechazado Charles Bukowski Ocurrió cuando vivía en Delonpre, y escribía historias verdes para las revistas de sexo. Nunca recibí una nota de rechazo hasta el día en que recibí una irritante. —Estimado Chinaski, está bien escrita, pero insinuar que un tipo feo de su edad se acostó con cuatro mujeres en un día es simplemente una fantasía infantil. Estaba allí mirando por la ventana, el día soleado, la acera, el césped. —Acércate y dame un besito —dijo la dama que estaba en el sofá. —Sonó el teléfono. —¿Diga? —contesté. —Escucha, cabrón, sé que estás con alguien, soy vidente. Y colgó. —¿Te gusta el traje que llevo? —me preguntó la dama que estaba en el sofá. El teléfono volvió a sonar. —¿Diga? —contesté. —Era otra dama. —Quiero que vengas esta noche. —¿Quién eres? —le pregunté. —Soy Vera —dijo ella. —Allí estaré —le respondí y colgué. —¿Crees que estoy cogiendo muchos kilos? —me preguntó la dama que estaba en el sofá. —Mira, Susy, ya hemos tenido nuestra ración de sexo. Necesito descansar —le dije. Recogió su bolso, abrió la puerta, dio un portazo y se alargó. Tiré mi relato y la nota de rechazo a la papelera. Un coche rojo se paró en el césped. Una dama salió de él. Llamó a la puerta y le abrí. —Escucha, hijo de puta —me dijo—. He visto salir a esa mujer. ¿Quién era esa mujer? —Una amiga, nadie importante —respondí. —Pues será mejor que no lo sea —dijo ella. —Está muy gorda —dije yo. —Venga ya —dijo ella. Vamos al dormitorio a tumbarnos un ratito. La seguí y sonó el teléfono. —¿No vas a contestar? —me preguntó. —No —le respondí—. No será nada importante. Me senté en el borde de la cama y empecé a quitarme los zapatos. Ella estaba de pie desabrochándose cosas. —¿Cómo va la escritura? —me preguntó. —A veces se pone cuesta arriba —le contesté. —¿Y eso? —me preguntó. —Los puñeteros editores no saben nada —le contesté. —¿Qué quieres decir? —me preguntó. —Quiero decir —le contesté— que me rechazan cosas por razones equivocadas. Ella se deslizó bajo las sábanas y yo me senté allí desnudo. —¿Alguna vez te han rechazado algo por razones justas? —me preguntó. —Casi nunca —le respondí, deslizándome bajo las sábanas. —¿Me quieres? —me preguntó. —Me gustaría —le respondí—. Que no te pusieras tanto maquillaje. Te hace parecer una puñetera puta. —¿No te gustan las putas? —me preguntó. —Entonces su cabeza desapareció bajo las sábanas y ya no pude verla, pero pude distinguir ese objeto redondo deslizándose hacia mi centro. —Espera —le dije. —No tienes que hacerlo si de verdad no quieres. —¡Sí! —segura